Nos encontramos en el centro comercial Puerta Europa. Vamos a hablar hoy sobre la inauguración de una nueva heladería, Ice Walk. Vamos a conocer un poquito en qué consiste esta nueva empresa que acoge desde la mañana de hoy el centro comercial. Vamos a hablar un poquito con gente de su empresa, con gente de esta marca, de esta nueva marca de helados que llega a Algeciras para dar un giro a el tema de los helados. Con unos productos muy diferentes y que vamos a conocer hoy más de la mano de la propia marca. Gracias. 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 Joan, muy buenas. Hola, buenas. Queremos conocer Ice Walk. ¿Qué es? Que nos contéis un poquito más sobre esta marca, sobre cómo ha nacido, sobre un poco más... Voy a poner por aquí. Sobre un poquillo más... Vente para acá. Es que si no tengo que estar con el brazo. Sobre un poquillo más cómo es esta mártica, que la queremos conocer. Vale. Pues mira, Ice Walk surgió en el 2015 de una idea de Tailandia y la exportamos aquí a España. Entonces el concepto principal son los helados que se elaboran sobre una placa fría que está a menos 20 grados y con los cuales hacemos unos rollitos con el sabor que el cliente elija. Y esta marca llega aquí a Algeciras, es la primera vez que llega, no, la segunda, pero ahora llega con más identidad propia, podemos decir, ¿verdad? Eso es. Aquí está mi compañera, que lo puede decir mejor. Llega de mano de la empresa que es Caorza Franquicias, que es una empresa que, bueno, nos absorbió este mismo año y compró todo lo que es la marca de Ice Walk. Esta marca, como digo, llega aquí a Algeciras y ofrece un tipo de helado distinto, ¿verdad, Eva? Sí. Como ha dicho mi compañera, la particularidad es que se elabora sobre una placa de congelación. Es el cliente el que se lo hace al final a su gusto, bien de fruta o bien con galletas tipo Oreo o tipo KitKat, Kinder. Y al final el cliente es el que se hace su helado. No están preestablecidos, digamos, sino que son ellos los que lo eligen. Digamos que son helados personalizados para la persona, ¿no? Sí, exacto. Ellos eligen lo que más les gusta y aparte después también es la forma de servirlo, ¿no? Que van como en una especie de olas, ¿vale? Y de, digamos, de rollitos. Y van servidos en su tarrina correspondiente. ¿Solamente tenemos helado o podemos encontrar algún otro tipo de producto? Porque estaba viendo ahí que veo distintas cosas, ¿no? Exacto. Ahí, aparte de los helados, tenemos la crepe, que es un producto también muy llamativo y que tiene muchos éxitos los clientes. Y después tenemos unos granizados y tenemos unos shakes. Eso también de fruta. Hay más cosas en la carta. Lo abrimos ahora en esta temporada de verano, esta temporada de primavera, pero es algo que tenemos que decir a la gente que va a estar también después de verano, ¿no? Que no es la típica heladería que solamente abre sus puertas en la temporada veraniega. No, no, porque nuestra carta, aparte de que, bueno, de que tenemos varios productos, nuestra carta nos permite tener abierto todo el año. Los helados no tienen por qué ser algo estacional, sino que al que le guste el helado lo puede tomar en cualquier época del año. Y aparte que, bueno, la crepe también es un producto que se puede consumir en cualquier época del año sin problema. ¿Qué horario va a tener la heladería? Pues la heladería va a estar abierta a partir de las 12 de la mañana hasta las 9 y media aproximadamente ahora mismo. Y, bueno, salvo que haya algún tipo de restricciones, como ya sabemos que últimamente estamos, pero que en principio ese va a ser nuestro horario habitual. Eva y Joan, para ir despidiéndonos, ¿por qué tiene que venir la gente a probar Eastway? ¿Qué es lo que le diríais a la gente para invitarla a probar el tipo de producto que aquí tenéis? Yo creo que fundamentalmente es un concepto nuevo, que somos los primeros, lo introducimos en España y que, sobre todo, puedes probar un helado, una crepe o batidos del modo que tú quieras. Con los ingredientes que tú quieras y con los toppings, que son unas salsas que pones por encima, que tú elijas. Entonces, por muchas veces que vengas, puedes cambiar de forma de helado todas las que quieras. Y Eva, ¿tú qué nos dices? ¿Por qué tiene que venir la gente a Eastway? Pues yo, porque el producto tiene una calidad buenísima, es como ha dicho mi compañero, no es un sabor preestablecido, sino que el cliente es el que elige. Y bueno, porque es que hay que probarlo, porque el que lo vaya a probar va a repetirse el guro. Pues nos quedamos con vuestras palabras, tenemos que probar este tipo de helados, tenemos que abrir un poquito nuestro paladar a algo diferente, que lo podemos encontrar aquí en el Centro Comercial de Algeciras. ¡Gracias! ¡Gracias!